¿Cómo, cómo, cómo, Carlita, cómo, cómo hacemos con las emociones? O sea, me parece buenazo lo que vamos a conversar ahorita con Silvana Ardito, psicóloga y psicoterapeuta emocional, sobre cómo gestionar nuestras emociones, porque claro, las emociones se presentan, nos invaden, o están ahí, pero no nos pueden gobernar, o sea, no nos deberían gobernar, no pueden venir como un huaico, como un tsunami, miércoles y apoyar, hoy día estoy, no sé, triste, deprimido, triste, con pena, todo el día, todo es pena. No sé, me parece que así no funciona, ¿no? Y de eso nos va a hablar Silvana Ardito. Hola. ¿Qué tal, hola, Carlos? ¿Qué tal? Bienvenida. Gracias. ¿Te puedo tutear? ¿Sí? Sí, claro. Gracias. Muy bien, Silvana. Bueno, ¿cómo gestionar de manera correcta nuestras emociones? Qué amplia la pregunta, perdón. Sí, la verdad que es bastante amplia y bueno. Enfócalo tú, tú ve direccionándolo, ve ajustándolo, te lo pido. De hecho, el tema emocional es bastante amplio, en todo momento estamos expuestos a muchos estímulos donde nosotros vamos adquiriendo y vamos manejando las emociones que tenemos. Como tú bien has mencionado, hay muchas personas que dicen, ay, es que yo soy depresiva, yo ya nací así, ¿no? Así soy, déjame ser. Que en verdad no tiene sentido, ¿no? Porque lamentablemente muchos de nosotros nos llevamos tras las emociones, nos empiezan a manipular, nos empiezan a manejar y terminamos físicamente mal, inclusive. O sea, todo el tema de las enfermedades físicas, migraña, estrés, gastritis, todo, absolutamente todo tiene que ver con el tema emocional. Todo pasa por las emociones. Totalmente, es la base. Ya está, ya recontra comprobado. Sí. Y además hay una, no sé si una rama en la medicina, pero sí vienen investigando que, no sé, los dolores, por ejemplo, ¿no? En la espalda. Exacto. Si te duele en tal zona tiene que ver con tal emoción, tal otra con otra emoción. Tiene mucho, mucho que ver, claro, tiene muchísimo que ver, inclusive yo lo he estado investigando también conmigo misma. Y sí, definitivamente hay partes del cuerpo. Ahorita menos mal que nada, pero sí, de hecho, hay muchas emociones relacionadas a determinadas partes del cuerpo y regularmente coincide, regularmente cuando yo trabajo con mis pacientes, es increíble que doy con, digamos, la emoción que está determinada y tensionando determinados músculos del cuerpo. Es alucinante. Eso es alucinante, realmente. O sea, tú, no sé si bloqueas la emoción, pero detectas la emoción que está generando ese dolor y cálmas el dolor. Es así. Y no solamente es que uno, de pronto como terapeuta, detecte, sino que cada uno sea consciente de qué está pasando. Hay mucha gente que tiene mucho miedo a hablar, hay mucha gente que se muere de miedo de expresarse o de repente es tímido o introvertido y dice, no, no puedo, no puedo. Y simplemente tú los ves, tú los ves y corporalmente son diferentes. Son bien rígidos, son bien tiesos, no se mueven, les duele todo. Están regularmente las personas que tienen pocas habilidades sociales, por ejemplo, que están en la computadora o los ingenieros de sistemas que todo el tiempo son máquinas y todo esto. Tiene que ver mucho el tema emocional con el tema de la corporalidad, ¿no? Entonces hay que ser primero conscientes de qué estamos sintiendo. Ahora, digamos, en niños es mucho más fácil a través del juego, ¿no? Los niños expresan, pues, si tienen ganas de tirarse al piso, se tiran al piso, si tienen ganas de ir a hacer rabieta, lo hacen. Pero en los adultos, ¿qué pasa? Cuando sentimos esos tipos de emociones, nos controlamos. Vamos ahí, ahí quiero llegar, por ahí encontré un filón. Contener las emociones, ¿correcto? Bueno, como por ejemplo, digamos, la rabia, la pena, la ira, ese tipo de emociones, contenerlas. ¿Qué nos genera? Definitivamente hay un tema de, cuando uno va conteniendo, va conteniendo, hay un tema de carga emocional que esto lleva a, definitivamente, a las enfermedades físicas. Tienen mucha relación. Si yo empiezo a contener, a callar, a no decir, inclusive a cargarme, empiezo a, llegando a un, digamos, a un tema de ya de desborde. En algún momento va a salir. Sí o sí. Lo somatizo. Lo somatizo. Mi cuerpo. Exacto. Lo somatizo y realmente, inclusive hasta el cáncer está comprobado. Eso es lo que te, me acabas de, te iba a preguntar, ¿es verdad que el cáncer, o hay quienes dicen que el cáncer tiene que ver con emociones contenidas? Sí, ahora ya hay, inclusive, muchos más estudios sobre el tema del ADN, de la carga genética, inclusive de que hay forma de cómo revertir las células, increíble, a través del tema emocional. Hay, inclusive, ejercicios específicamente de terapia donde te dicen, ¿no? Tratar de concentrarte en cada parte del cuerpo, tratar de respirar, que es tan importante, y tratar hasta de sonreír a cada órgano. Es ilusinante, suena bastante loco, pero... Sonreírle a cada órgano. Exacto. Ni me tapa más fumona he escuchado eso. Es increíble. Le voy a sonreír a mi... Órgano. A mi, claro, a mi, no sé, a mi estómago. No, eso, de hecho, es un, de hecho, en un trabajo de meditación, un trabajo súper, súper estricto, e inclusive sí han habido personas de que a través del trabajo emocional han podido superar muchas cosas. El tema del estado de ánimo y el sentido del humor, tú más que nadie sabes eso, funciona muchísimo, ¿no? Entonces, hay que, hay que, no solamente darnos cuenta qué nos pasa, sino aceptar. Claro. No hay ningún cambio, no hay ningún cambio, ninguna mejoría, sino no acepta. Aceptar, en realidad. O sea, todo pasa por aceptar. Mira, nos ha dado ahorita la llave, Silvana. Todo pasa por aceptar. Y qué difícil, no es nada fácil, no es nada fácil aceptarte con tus demonios, aceptarte con tus debilidades, con tus errores. Eso es conocerte, ¿no? En realidad, saber, entonces cuando tú te conoces, sabes que hay terrenos por los cuales no debes transitar. Entonces, determinadas situaciones, yo, por ejemplo, sé que determinadas situaciones me van a llevar a un terreno, a un camino, no sé si sin retorno ahorita, pero sí un camino que se puede convertir en una espiral. Yo digo, no, y ahí no me meto porque no me conviene. Punto. Eso es gestionar una emoción. Quizás, sí, de una u otra manera, sí, pero yo también le voy por el otro lado de por qué no entrar ahora, con ayuda también. No es que, ah, yo solo puedo manejar las cosas, no, yo puedo, porque hay mucha gente así que dice, yo solo puedo, yo solo esto, hasta que revienta. Entonces, en verdad, es muy, muy necesario cuando hay este tema de sobrecarga. Cosas concretas, a ver, vamos con algo concreto. Hoy, yo tengo, por decirte, tengo un jefe que es un cretino, de esos que abundan, no estoy diciendo que mi jefe sea cretino, por si acaso, en líneas generales. Alguien que nos está escuchando ahorita y diga, tengo un jefe que es un idiota, voy al trabajo, la paso muy mal, no reconoce nada, en fin, un jefe idiota, pues, de esos que abundan. Claro. Y no me puedo cambiar de trabajo ahorita, estoy haciendo todo lo necesario, pero no puedo, no se da. Entonces, dos opciones, o llego a mi casa todos los días, me trago esa emoción, esa rabia, o cuál es el consejo, qué puedo hacer para administrar esa emoción y administrarla significa votarla, ¿no? No guardarla. Es importante, claro. Consejo útil, así, teórico. No teórico, sino práctico total. Ahí es extremo, ejercicio físicos. De todas maneras, ejercicio físico, el tema del movimiento, el tema del ejercicio, el tema de sudar, te va a ayudar increíblemente a, no solamente el tema, digamos, el tema mental, te va a aligerar. A mí me ha pasado. Amor, ¿dónde te vas? Al gimnasio. Una hora voy a hacer cardio. Sí, sí. Sí, sí. Y cuesta, y cuesta. Mira, me voy a ir aquí, si le ponen roditas a la cochinadita, el cardio, voy a volar, olvídate, me pasa. Claro, claro. Ahora, eso te ayuda, pues, a despejar la mente. Pero hay mucha gente que vive así, ¿no? Vive tratando de lidiar con situaciones donde no soporta, donde no puede más, donde tiene que trabajar porque tiene que pagar cosas. Muchos. No, aguantando y aguantando. Todos se han dado una situación límite en algún momento. Entonces, eso es bien complejo, pero a la vez sí hay forma de poder sobrellevar. Otra manera también es tratar de pensar qué situaciones te sirven y te ayudan a ti, porque tampoco es que te vas a meter a un trabajo o a lidiar con gente que la verdad no te sientes cómodo. No, no, pero son cosas que ocurren, digamos, esto es generón, no es que a ver voy a buscar en el trabajo y que diga, jefe idiota, ya, ahí voy. Claro, claro, te tocó y es bien complejo, ¿no? Y tratar, ¿sabes qué, también ayudan? Yo en la radio tuve una época una jefa que era una idiota al palo, pero mira, Hernán, declarada nuestra enemistad, ¿no? La diferencia es que yo lo declaraba, yo lo liberaba por calles, barrios, ciudades y pasillos, o sea, sin faltar respeto, obviamente, y ella no declaraba nada, bueno, ella no está y yo todavía sobrevivo. Son las 7 y 15, vamos a hacer algo, ¿te parece si en el próximo bloque recibimos llamadas telefónicas? Sería buenazo que ustedes nos llamen, nos cuenten qué están sintiendo, solamente eso, qué estás sintiendo y cómo, y de hecho Silvana Arrito, psicóloga y psicoterapeuta emocional, te puede dar algunas luces, te puede monitorear con estas emociones, que hasta la alegría hay que gestionarla, ¿no? O sea, hay gente que de alegre se mata, no, porque se desbordan, o sea, yo mando gente que está muy feliz, muy feliz y en esa exacerbación de la felicidad dicen ya, por ejemplo, vamos a chupar, vamos a chupar, vamos a chupar, vamos a chupar. Y en esa locura de exacerbación, de alcoholizarte, que no te digo, pues, yo no soy, no sé si está bien o mal, lo que creo es que no, 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 o sea, no puedes exacerbar un estado de ánimo. Entonces te alcoholizas, hay gente hasta que se droga y se mata. Sí, claro, claro. Y se mató de feliz. Claro, y es muy difícil, por ejemplo, ahí, ¿no? Hay un tema que habla mucho de controlar y no, la idea no es controlar, es un tema de manejo. Ah, manejar. No controlar, sino de manejar. Bueno, nos vamos al corte y tú llámanos, 212-5353, ya volvemos aquí en Capital. Con Carlos Caldovas. Mejor canción no has podido elegir, Jimmy, ¿ah? Esa canción contiene una emoción, es la clave. Si no le contesto, si no le contesto, se desespera, maniquea, su cerebro maniquea. Bueno, estoy con Silvana Ardito, psicóloga, psicoterapeuta emocional, y nos está dando unas claves sobre las emociones. Las emociones hay que, hay que, a ver, a las emociones hay que permitirlas, hay que dejarlas ser, no hay que contenerlas. Es más, hay emociones, yo considero, que son hasta sabias. Yo creo que en la pena, por ejemplo, hay sabiduría, hay una, la tristeza es una emoción particularmente aleccionadora si tienes la cabeza medianamente amoblada, digamos. Si es una persona que más o menos ha trabajado un poquito en ti y en tu escucha, vas a detectar que en la pena hay un contenido. Estas cosas de, yo no sé por qué en el mundo nos están enseñando, está todo mal, Carlita, hagamos una marcha en Facebook, por favor, con Boca, para cambiar el mundo. Claro, nos están enseñando a contener emociones. No sé, estoy con pena, no, no sientas pena y te quieren alegrar. Estoy alegre. No, 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 no desrías en público, shh, tan alto, qué enroche. O sea, por un lado y por otro, vivimos conteniendo emociones. Ojo, estamos hablando del manejo de las emociones, no te estoy diciendo que te desbordes como un huaico, pero tampoco vivir contenidos. Y que desde niños sucede, ¿no? Hay mucho el tema del machismo debajo, ¿no? Porque hay niños que dicen, no, no llores, ¿no? Tú eres hombre, no llores. Cuando en verdad los niños, la mejor manera que tienen es de soltar y de ser ellos mismos, ¿no? Los reprime muchas veces. No puedes llorar, no puedes hacer esto, no puedes reírte, no puedes sonrír en la foto, no sonrías. En realidad es increíble. Sí, te juro. Y es como otra vez empiezas a tratar de manipular las emociones de los niños reprimiéndolas, ¿no? En esa manipulación, hay llamadas, en esa manipulación, comienzas a inculcarle al niño la ruta de la emoción, digamos. ¿Cómo tienes que reaccionar frente a cada emoción? Y la verdad no hay una reacción determinada, es como la dejas fluir. Claro, claro. ¿Aló? ¿Hola? Aló, hola. ¿Cómo estás? Bien, soy Yulisa. Hola, Yulisa. Oye, cuéntanos, ¿qué estás sintiendo? A ver, te ayudamos con tus emociones. Ahora tranquilidad, estoy bastante bien. Ya. De hecho, yo leí en algún momento el libro del Hopononono, ¿no? Que es una sabiduría hawaiana. Ajá. Este, que son cuatro palabras básicas, que es decir, perdón, gracias, te amo. Ay, se me olvidó una. Uy, te olvidaste. Te me olvidé una. Bueno, esas son cuatro palabras. Y lo siento. Ya, lo siento, correcto. Y da algún tipo de paz, tranquilidad. Oh. ¿Y cómo te sientes tú con eso? Bien, me imagino. Yo me siento mejor, yo me siento bien. En línea general es lo que yo me permito aconsejarle a todos, es que se conozcan un poco, se reconozcan en algunas situaciones. Entonces, y es eso, o sea, como tú decías hace un rato, no se desenfrenen, pero conozcanse y sean cada uno uno mismo. Qué lindo aconsejo. Gracias por tu llamada. Por ejemplo, en las peleas de pareja hay un desborde de emociones. Entonces, y a veces este desborde de emociones está justificado, entre comillas, no en todos los casos, pero hay quienes lo justifican, por ejemplo, por la sexualidad. No, claro, como es mujer se desbordó, ¿no? O como es hombre tiene derecho a gritarme, a levantarme la voz y a perder los papeles. Y no, pues. No, absurdo totalmente, ¿no? Y muchas veces crecemos y creemos, ¿no? De que tiene que ser así. O de que de pronto una mujer tiene que callar porque de repente el hombre es el que tiene la voz, la voz de mando, o se va a molestar, ¿no? Y en verdad, lo único que haces es disfrazar absolutamente todo esto, ¿no? Y como tú dices, llevar a la relación a que sea tóxica, ¿no? Justamente la llamada que hablaba del Ho'oponopono, de hecho, hay... ¿Cómo se llama el libro? ¿Noponopo? No, es una... Ho'oponopo, ¿no? Es una filosofía hawaiana, ¿no? Que es todo el tema de la meditación y todo el tema del perdón. Entonces, justamente, hay muchas estrategias de cómo llegar a conocerte emocionalmente, ¿no? En esa persona ha descubierto a través del perdón y de las gracias, del agradecimiento. Y cada uno es libre, ¿no? De elegir de pronto si es la religión, si es la meditación, si es el budismo, qué sé yo. Muchas formas de poderse conocer, ¿no? El tema del autoconocimiento es básico. Hola. ¿Hola? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿cómo te va? Ay, bien, mire. Yo llamaba por el tema de que a veces no puedo controlar la emoción cuando... Yo soy mamá de tres hijos. Tengo un hijo de quince años que está en toda la adolescencia, un hijo de nueve años y mi hija de seis. Entonces, bueno, soy mamá, tengo treinta y cinco años y a veces mi hijo no puedo dominarlo. A veces, ¿en qué manera? Pues le digo, no salgas o te salta rápido. Entonces, yo no me obedece a la primera, a la segunda, a la tercera, le grito. O sea, ya le digo, se alza la voz fuerte. Entonces, y la verdad me siento hipotente porque no puedo manejar al grito. Entonces, no puedo controlar. O sea, ya me desespera que no me haga caso. Entonces, no sé cómo manejar esta situación. Ok, a ver, es muy cierto lo que dice nuestro oyente, ¿no? Claro, tiene un hijo que está en la adolescencia, que es una edad de miércoles, que todos lo hemos vivido, ¿no? Y, claro, a mí me va a estar también a veces con mis hijos. ¿En qué sentido? O con mi hijo. Que yo le hablo, ¿no? Me hago todo el manual, le hablo. No, Luquita, no hagas esto. No, mi amor, lo cargo. No, mi amor. Ya, carajo. Ahí está, entendido. Un ya, carajo, es, pero muy aleccionador en mi casa, por ejemplo, ¿no? No digo, entonces, no estoy todo el día ya, carajo, pero, pero, y yo me imagino que lo mismo le pasa a esta madre de familia, a esta mujer, que está con su hijo, mira, no, todos los manuales, ¿no? No, mira, al quinceañero. Hasta que tiene que mandarse una mega gritada, una par de carajeadas, para que el chico no le pase por encima. Y eso es real, o sea. No, no, es real. Ahora, hay que ver también hasta cuándo, si sigue así, hasta cuándo le va a funcionar esto. Porque ella ha dicho dos palabras muy importantes, control y dominar. Sí, el dominar, esa palabra me hizo ruido. Que en verdad, ya con decir esas dos, está lamentablemente yendo, digamos, por otro camino que no sería el adecuado. Entonces, yo le sugeriría que no hable de control, sino hable de manejo de emociones. Y que si se va a dirigir a su hijo, que obviamente está en la peor edad, de pronto que no, no, no. ¿Cómo haces tú? A ver, yo te digo, ¿cómo harías tú? No sé, nos ponemos en la situación, me voy a, me voy a, voy a, voy a jugar fútbol. Tú no quieres, dime, no, no. No, no, ¿para qué no sigas? No, sí voy. ¿Por qué no sigas? No, me voy, 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 voy. Chau, chau, chau. ¿Así te hacen? No, sí, así te hacen. ¿Y se hacen? ¿Tienes sonido de puerta? Sí, así te hacen. No, no te vayas. No, me voy, me voy, ya vengo. Le digo a tu papá. No, ya vengo, ya vengo. Y se largó. Eso ya abrí, más bien era de tirar la puerta. Abrió la puerta y se fue. Se fue, se largó. ¿Y te dejó? Ahora, eso es el momento, la situación donde está pasando, pero no es la primera vez. La primera vez no se da con ese impacto y esa fuerza. Tiene que haber habido situaciones previas, muchas situaciones previas, donde ha querido hacer lo que le daba la gana. Entonces, ahí es donde viene el trabajo. Tiene que ver con mal manejo en situaciones anteriores que han germinado. De pronto, ¿cuál es la comunicación y cómo llevo a un chico de 15 años? Entendiéndolo y poniéndolo de su lado. No es como, no hagas esto, no vayas, no esto, ese amigo, o el celular. En verdad, eso es lo que no funciona, eso es regularmente lo que los papás hacen. Oye, no puedes salir a esta hora, no, no, no y no. He quedado mal, entonces, con el ejemplo que he quedado yo con mi hijo, ¿no? Como una basura. Pero es que yo te digo, yo le digo a Luquita, Luquita, no hagas eso. Me mira, me mira. Le ha dado ahora, ¿sabes qué? En la noche agarra y todo lo tira al water. Le vacila. Entonces yo encuentro llaves, correas, polos, plata, billetera. Su mamá encuentra maquillaje. Entonces yo digo, ya no sé, no es que... Pero, le digo, no hagas eso. Entonces me paro, porque el no me hagas, a cuanto remoto no funciona. Entiendo que me tengo que parar, lo cargo, pero el chivón lo vuelve, vuelve, vuelve. Entonces cierro la puerta del baño, me quedo encerrado en el baño y ya no sé qué hacer. Es bien complicado, porque ahora ahí... Porque ahora ahí... ¡Lindo! Porque podrías poner, por ejemplo, opciones, ¿no? Oye, ¿cuántos años tiene? Depende si es que habla. Estás pues en los terribles dos. Claro, ese tema de los dos años que no, todavía no se expresa totalmente, ¿no? ¿Para qué opción le doy? No, mi amor, no metas el maquillaje de tu mamá al water, mételo al bidet. No, no lo va a entender, ni siquiera lo entiende. Ahora, ¿sabe lo que está haciendo? Sabe, porque me mira y sonríe y me mira y reojo, me reta. Claro, y ya sabe que ha funcionado la primera y va a seguir funcionando. Entonces es bien riesgoso, porque ahí a través del juego... Porque lo meto de cabeza al water a él. No, pero poco a poco tiene que ir entendiendo de que hay cosas que tiene que saber decir que no. No, a los papás les cuesta decir que no también muchas veces, ¿no? Y que ver cómo lo dices. Porque si es no hagas esto, no toques el otro, no... No, no, eso también, tú sabes que yo he comenzado a elegir mis no. Porque no me quiero convertir en una máquina de decir no todo el día. O sea, es como... Exacto. Entonces yo sé, claro. Obviamente, encuentro mi billetera, que nunca hay un billete, Carlita. No me ofrece la plata o en general, pero me molesta que se... Me viene y huele a pichi, pues no me provoca. Entonces, este, lo tira ahí. Sí, sí. Hay que odiar a los otros, hay unos que me los trago, pues porque no... No, claro. Si no, el chivolo lo vuelves loco, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, hay una última llamada. Hola, hay varias en realidad, pero bueno. Hola. Hola, ¿cómo estás, Carlos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. ¿Cuál es tu consulta? Yo quería aportar algo más bien... Ah, buenazo, sí. Sí, yo creo que es importante que cada persona desarrolle alguna disciplina espiritual. Cualesquiera, porque creo que eso ayuda mucho. Seguro. ¿Tú practicas algo? Sí, yo, por ejemplo, llegué a la conclusión de que era una persona que había aprendido conductas de mis papás, de mis hermanos mayores, ¿no? Entonces, estoy en una etapa en mi vida en la cual estoy desaprendiendo muchas cosas, pero me estoy ayudando con una disciplina, bueno. ¿Seguro? Sí, estoy seguidora de Cristo, soy cristiana, y leo mucho sobre él y la verdad es que he aprendido un montón a perdonar, a pedir perdón, a zafar de ciertos sentimientos negativos que sé también así como tú, que con el tiempo se convierten en sustancias químicas que hacen mal al cuerpo. Así que me conviene estar libre. Obvio. Todo eso. Eso, siendo cristiano o no cristiano, ¿no? Aplica para todo el mundo, en realidad, ¿no? Tu cuerpo es tu templo. O sea, tú no vas a meter a tu cuerpo basura. Es por eso que digo cualquier disciplina. Seguro, 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 claro, claro. O sea, cualquiera, creo que es bueno, o sea, evitar, o lo que quieras, pero... ¿Dónde congregas? ¿Yo? Sí. ¿Por qué estás tú? No, pasa a ver, pues. Vas a ver nomás. Yo, por ejemplo, congregué una época en Agua Viva. Ya, sí, sí sé cuál es. Claro. ¿Tú? A una pequeñita que quede cerca de mi casa, es pequeña, es interesante, la verdad. Está bueno. Sí, es chévere. ¿Vas al culto de líderes de los sábados? A mí me gustaban esos cultos. Habían cultos de líderes, cosas así. Yo te digo porque yo también en estos espacios, en este espacio que la oyente cuenta, que tú cuentas, encontré contención, encontré cosas muy valiosas. O sea, cada espacio tiene un valor, y si tú sientes y consideras que ese espacio te hace bien, sumérgete con todo. O sea, a mí sí, porque hay un guía espiritual que me guía cuando no sé cómo controlarme a veces con ciertas personas, y me guía, entonces es chévere. Entonces, a mí me estás haciendo un montón. Ahora, recuerda, y trabaja también un poco el tema de... Recuerda siempre que son personas, ¿no? O sea, son personas, y como tal pueden fallar, y también se pueden equivocar, y son muy sensibles de equivocarse, y eso no te vaya a hacer un cortocircuito más adelante. Algo que cuesta mucho, que cuesta muchísimo, es hacer a un lado el orgullo y pedir perdón. O sea, eso cuesta un montón, pero cuando ya lo haces, y como que ya quedas bien, y todo muy chévere, ¡ay, por favor! ¡Qué bueno! ¡Amén! Te mando un cariño, te mando un beso. ¡Chao! Bueno, mira, Carlita, mejor esta llamada parece monitoreada por ti, tú que eres Sor Carlita, ¿eh? Imposible, mejor imposible, hemos terminado el bloque. Bueno, sí, pues esa llamada espiritual. Aunque Cristiana dijo que era, ¿verdad? Sí, está bien, que es espiritual. Pero yo soy católica igual. ¿Por qué tiene que ver? ¿O sea, ambos son los fundamentos cristianos? La división. Yo soy católica. ¿Y qué crees? ¿Y qué crees? ¿Y soy católica? Como la profecía. Como la monja. ¡De bien! ¡Que esto lo hago por ti, porque soy católica! Como la monja. Fuera lo que haces. Oye. Mentira. Es que es Carlita. Control de emoción, Carlos, pero yo he hecho este problema. De verdad es. Para eso has hecho este tema, para solaparme. Oye, Carlita, al final toda la emoción, por favor. Bueno, Silvana, muchísimas gracias por habernos acompañado en este tramo del programa. No, gracias a ustedes. Y sí, por favor, tomar en cuenta la importancia del manejo de emociones. Sí. Hay mucha gente que no se da el tiempo para estar consigo mismo, para conocerse, sea en las noches, sea antes de dormir. Es decir, que se yo, simplemente, aunque sea con el tema de la respiración, ser consciente de la respiración y de que esté entrando un aire puro a tu cuerpo, que puedes tratar de relajar, de poder distensar los músculos de tu cuerpo, es increíble. No sabes a los estados que te puede llevar de relajación, inclusive la respiración. ¿Tienes algún fanpage, un espacio donde nuestros oyentes puedan comunicarse contigo? Sí, hay un fanpage en Facebook, Silvana Ardito Psicóloga. Silvana Ardito Psicóloga. Sí, con doble T mi apellido. Ah, correcto. Sí, Silvana Ardito Psicóloga. Y ahí, en realidad, estoy colgando algunas entrevistas, algunos artículos que voy a empezar a colgar. ¿Esta entrevista la vas a colgar? Sí, de todas maneras. Ponla arriba. Ya, perfecto. Ponle preferencial. Son las 7 y 34. Gracias, Silvana. Y vamos a cerrar el programa.